Cansada de llamarte Y al ver que inútilmente te envío mis palabras Llorando mi guitarra te deja oír su voz Y al ver que inútilmente te envío mis palabras Llorando mi guitarra te deja oír su voz Llora guitarra porque eres mi voz de dolor Grita su nombre de nuevo si no te escuchó Y dile que aún lo quiero que aún espero que vuelva Que si no viene mi amor no tiene consuelo Que solitaria sin su cariño me muero Guitarra que interpretas en tu vibrar mi quebranto Que recibes en tu madero mi llanto Llora conmigo si no lo vieras volver Llora guitarra porque eres mi voz de dolor Grita su nombre de nuevo si no te escuchó Y dile que aún lo quiero que aún espero que vuelva Que si no viene mi amor no tiene consuelo Que solitaria sin su cariño me muero Guitarra que interpretas en tu vibrar mi quebranto Que recibes en tu madero mi llanto Llora conmigo si no lo vieras volver Que recibes en tu dunca O que es unουedaje sin su cariño? Que llaman nos hizo una canción